Árboles cuyas ramas tienen contacto con el tendido eléctrico deben ser podados por la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Miraflores. Desde el inicio de la época de lluvias, vecinos hicieron el llamado para atender esta situación que consideran generar riesgo. El director municipal de Protección Civil Andrés Potsegovia informó que ya ha notificado a la CFE los puntos donde los vecinos han reportado la presencia de árboles que hacen contacto con la red de distribución de energía eléctrica. De hecho, esa cablería que está estorbándole, esas ramas que están estorbando la cablería, ya la hemos tomado de evidencia y lo hemos turnado a lo que respecta a la Comisión Federal porque a ellos le compete. Consideró que posiblemente la CFE sí haya contemplado atender la poda de arbolado adulto en la colonia Miraflores, pero aún no les ha llegado el turno. Entonces, le hemos turnado eso a la Comisión. Hasta donde tengo entendido, ellos tienen programado sus trabajos de poda y posiblemente no hayan llegado porque en la parte de acá por la Vicente, los que hayan reportado ya lo arreglaron. Inmediatamente ellos ya programaron y ya podaron esas ramas. Hay que mencionar que un vecino de la colonia Miraflores insistió en que no se le ha atendido el problema que reportó en la ocasión anterior y subrayó que en esta época de lluvias y vientos la situación se agrava pues los cables hacen cortocircuito. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.